Hola, buenas tardes, miren, hemos hecho cuatro canciones que son Aranjuez, Duba, Algo estúpido y Que tiempo tan feliz. Y ahora lo que me gustaría es que se las aprendieran de memoria. Pueden hacer un ejercicio que es intentar cantarlas de memoria y cuando ya las sepan de memoria, por entonces, las escriben en un papel. En un papel las escriben y comprobamos si se las saben de memoria o no. Son estas, Aranjuez, Duba, Algo estúpido y Que tiempo tan feliz. Así que eso es lo que les pido. Son esas cuatro canciones, las van ensayando una o dos cada día y así pues ya para poderlas interpretar mejor, lo más conveniente es aprenderla de memoria. Así no están pensando en nada y viven la canción y sienten el texto y así hay más expresividad y la pueden interpretar. De acuerdo, así quedamos así. Gracias. 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 Gracias.